La compañía de telefonía celular personal anunció que todos los usuarios que cambien de teléfono pero que quieran conservar su número podrán hacerlo. Es lo que se llama la portabilidad numérica que arrancará a partir de marzo y uno podrá cambiar de compañía telefónica pero mantener su número. Va a haber una serie de instructivos que dará la compañía para conocer qué deben hacer aquellos que quieran adherir a esta iniciativa. Personal fue la primera de las operadoras en realizar este anuncio. Se espera que en las próximas horas, tanto Claro como Movistar y Nextel, hagan lo propio. La portabilidad numérica en la Argentina fue aprobada en agosto de 2010 pero recién desde marzo próximo los usuarios podrán optar por la compañía que deseen sin perder su número. Personal puso a disposición de los usuarios un sitio web para despejar todas las dudas al momento de tomar esta decisión. La Comisión Nacional de Comunicaciones posee además un extenso archivo online sobre toda esta normativa vinculada con la portabilidad numérica tema que está bajo análisis en una gran cantidad de países en el mundo.